¡El hinojo! ¡El platillo! ¡Currículum! ¡Ya no quedan! ¡Habilidades! ¡La floristería! ¡El perro caliente! ¡Habilidades! ¡Habilidades! ¡El sacapuntas! ¡Las tijeras! ¡Los libros de texto! ¡El casco! ¡Mil! ¡La mesa! ¡La máscara de gas! ¡El escáner de código de barco ecológico! ¡Los libros de texto! ¡Injos libros de texto! ¡La masa!